Me desperté, me desperté pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Vete a comer, que yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Y me dale una excusa y vámonos a escondido Pa' que no sospeche que tú estás conmigo Dile que andas con tus amigas Y ni siquiera se imagina Que te vas conmigo de fuga toda la noche a bailar Y tu cuerpo junto al mío viviendo una aventura Anda mueve la cintura y olvídate de las penas Y ser mi mix con Maluma pa' que bailes nena No importa lo que dirán No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Perdón por si le incomoda Pero llegó mi hora Dice que te ama pero siempre te veo sola Si finalmente nos fugamos di que soy tu primo Hace aprovecho y más me arrimo Yo sé que tu vida la tiene resuelta Que no necesita de un hombre pa' dar una vuelta Pero cuando me tienes cerca hasta la voz se tiembla ¿A quién trata de engañar? Si soy la calma en tu tormenta No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba a una locura Yeah, 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 yeah He's a pretty boy Dirty boy Tommaso The Latin boy Kevin A. D. G. Shawn E. Geni The Foot Boys Load Boys La nueva generación de La médico no van a Colombia Ya que en el mundo entero Latinoamérica Nena está chula Ya tú sabes dónde colgarme Atlantic Music Me gusta lo tuyo